¡Hola amigos cunicultores! Estamos en la Ciudad de México, específicamente en la delegación de Tláhuac. Acá venimos a visitar a un cunicultor de mucha experiencia, que nos hizo la invitación de venir acá a su criadero y con mucho gusto accedimos por las muchas experiencias que nos va a comentar, nos va a transmitir y los excelentes ejemplares que tiene. ¿Se podría presentar tanto a usted como a su granja, por favor? Muchas gracias Carlos, buenas tardes, mi nombre es Sergio Vázquez Jiménez y soy de la granja BJ Rancho. Bueno pues, mucho gusto don Sergio, vamos a darle comienzo a este video, ya saben la dinámica, vamos a hacer un recorrido, nos va a dar sus experiencias, sus anécdotas, cómo es la forma de trabajo de él, pues acompáñenos a ver el video. Bueno don Sergio, pues vamos a iniciar aquí el recorrido de su granja, ¿qué podemos ver aquí en esta primer toma? Ahí tenemos una coneja gris. ¿Ya reproductora o aún no? Todavía no, todavía está con nueve meses de edad, a los diez meses ya vamos a empezar a trabajarla. Entonces usted la comienzan a reproducir hasta los diez, no a los ocho como, bueno en nuestro caso nosotros a los ocho, o he escuchado de muchos creadores que lo hacen a esa edad. No, nosotros a los diez meses para que maduren un poco más. Muy bien, ¿y qué semental le gustaría echar? ¿Uno blanco, uno gris claro, uno gris acero? Un gris claro igual. Gris claro para que los dos sean uniformes. Sí, salgan colores uniformes. Esta me llama mucho la atención, su cabeza y su papada, tiene una cabeza y una papada muy grande. ¿Es algo que caracteriza aquí al criadero de usted? Este, sí, efectivamente es lo que nosotros estamos tratando de sacar esos ejemplares. Cuando alguien adquiera aquí un ejemplar en el criadero BJ Ranch, ¿qué garantía usted le da a los clientes? Pues que realmente están llevando algún, ahora sí un ejemplar bueno. De calidad. De calidad fino. Muy bien, bueno pues vamos a pasar. Y la verdad muy bonita coneja. ¿Tiene algún nombre? No, no tiene ningún nombre. No, no le han puesto. ¿No le ponen nombre a esos conejos? Casi no, por lo regular no. Muy bien, bueno pues pásenle para acá y me hace favor de... Le cierro aquí, ¿eh? Ah, bueno sí, si no se nos va a ir a saltar y luego ¿qué hacemos? Muy bien. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos un semental. Ajá. Vente. Tenemos un semental. Vente, mijo. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Ahí se le hacía su cabeza. ¿Un semental de qué edad? Tiene dos años. Este semental me lo pasó este mi amigo David Lagunas. Es el único animal que tengo fuera. Porque yo no meto sangre ajena. Usted va trabajando con su propia genética, podríamos decir. Sí, o sea ya cuando me voy cerrando este... El señor Guevara es el que me trae los sementales a mí. Es el que les se los trae. Sí. Muy bien. Y de este semental, ¿qué le llama la atención? ¿Algo que le guste? ¿Cuál es lo que quise adquirir? Su peso. El peso, la cabeza. Está bonito. Ahorita porque está ahí... Está enconchadito, pero es un animal muy bonito. No, y sabemos que un ejemplar cuando uno lo saca a una mesa de exhibición, como ahorita vamos a sacar algunos a la mesa del señor Sergio. La verdad cambian mucho. Sí, muchísimo. Con un corte diferente y sí, sí podríamos decir que se ven elegantes, o sea, se ven mejor. ¿Qué peso ronda este conejito? Este conejote está en 8.500. No, pues ya es un peso, la verdad, bastante bueno. Nosotros tenemos el semental más grande pegándole a los 8 y ya se nos hace un conejo, pues la verdad, muy bueno. Muy bueno. Efectivamente. Aquí tenemos una coneja. Acá, donde usted me diga. Aquí. Tenemos una coneja. Si quiere moverla. Y luego, eso nos pasa mucho, eh. Cuando nos vamos a grabar, has de cuenta que se nos chivea. Está muy bonita esa coneja. Es hija de mi semental, Minai. Con una coneja nacional de las mías. Algo que veo es que les pone su cama de paja. Y eso yo lo he visto mucho en lo que son países europeos. Aquí no implementan mucho esa técnica. ¿A usted qué tal le ha funcionado? Muy bien, muy bien, perfectamente bien. Y en cuanto a la limpieza, ¿cómo le hace? ¿Retira todo? Todo. ¿O va limpiando? Cada 8 días se cambian camas. Se cambian camas. Sí. Esto es lo que me agrada y por lo que creo que le va a agradar a mucha gente. Es por lo que no se van a lastimar sus patas en el... En... Pues en la reja. En la reja, exactamente. Aquí, este... El piso es de madera. Ajá. Y lo que me gusta de estos animales es que ya genéticamente, esos animales no pisan con las plantas de... Ahora sí, de los pies, sino que pisan con las puntitas de los... Es la característica que tienen estos animales. Que caminan así, este, con los deditos. Como de bailarín. Exactamente. Esa genética es la que también nos caracteriza esto. ¿Esta ya ha sido madre o...? Sí, ya tiene como tres partos. ¿Tres partos y qué tal? Muy buena madre. Todos me los ha sacado bien. Bien. Bueno, pues le seguimos para donde usted me diga. ¿Para abajo o para la izquierda? Aquí. Acá. No sé, ya va a estar con lo del otro. Ahí está. Ahí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un conejo de... Va a ser seis meses apenas. Este va para Orizaba con el médico de cabecera, que tenemos médico de cabecera, este... Médico veterinario. Ajá. Este lo va a llevar ahorita. Ahorita se va hasta Orizaba. Orizaba, Veracruz. Se va. ¿Qué importancia hay en un criadero de que usted tenga un veterinario de cabecera? Ah, pues hay mucha confianza y es el que se encarga de que estén bien los animales. Les ayuda, le apoya. Muchísimo, como preventivo, es lo que nos gusta de esto. Pues sí. No, y aparte, usted sabe que ahorita está lo del virus de la fiebre hemorragica y también, pues sabemos de extremar precauciones. Sí, todo. En cualquier momento y pues un médico veterinario, que aparte de ser médico veterinario, es apasionado de los conejos, entonces es como doble ayuda, ¿no? Sí, efectivamente. Sabe y les tiene un cariño y un afecto hacia ellos. Sí. Bueno, pues le seguimos. A donde usted me diga. Muy bonitos ejemplares que están aquí. En Criadero BJ Ranch. Aquí hay una coneja. Ajá. Es hermana del conejo. Ah, son hermanos. Son hermanos. De la misma cámara. De la misma cámara, de padre y de madre. De padre y de madre. ¿Y estos vienen de ejemplares de qué color? De este, grises. Grises. Me encanta, en verdad, que las conejas tengan una cabeza bastante ancha. Es como una característica que no todas las conejas lo tienen y las que lo tienen, como esta de acá arriba. Sí, sí. Se ven muy, muy bonitas. O sea, se aprecia bastante lo que es una hembra con su cabeza grande. Ahorita vamos a presentar una aquí en la, ¿cómo se llama? En la tablita. En la mesita. Aquí les ha dicho, ¿no? Sí, sí, sí. No, ahora sí que está, literalmente está en su criadero. ¿El teléfono? Aquí no lo... Este, si gusta, ahorita lo muevo tantito para acá. Ya. ¿No? Vente. Van a sacar este hermoso ejemplar. También deben de tener cuidado cuando lo saquen. Es algo que a veces, pues, no nos tomamos la precaución. Y así, como él la sacó... No, pues, ya acá fuera. Ya acá fuera esa. Esa es una de mis... Reproductoras. Todavía no es madre. Está chiquita todavía. Vientenme. Esto que vemos aquí, ¿qué es? Es... Las moñas. Ajá. Son de, este... De participación de... Nosotros pertenecemos a... A un grupo que se llama Fleming Gigant México. Y eso... O sea, ¿qué? ¿Cómo las obtuvo? Este... Presentamos algunos ejemplares y nos dieron, este... Por... Sí, por el color. Por el mejor de color, el mejor de variedad, todo eso. Aquí lo que podemos ver es... O sea, esta hembra, vean la diferencia de cómo se ve cuando estaba en su jaula. A cómo se ve ahorita. O sea, es totalmente diferente hasta el color, incluso por la iluminación. Aquí vemos un color bien, bien definido en color gris, claro. Está muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Para su edad, pues la verdad es un tamaño muy bien. Este... La madre de esta pesa 9 kilos 100. Ajá. Y pues ya va para allá la conejita. Me llama mucho la atención que los crues hasta los 10. Vamos a intentar implementarlo con una hembra, a ver qué resultados nos trae. Y saben ustedes, los que nos están viendo, que todos los compartimos a ustedes y vemos que nos resulta y acá con la experiencia de un criador. ¿De cuántos años ya tiene criando? Pues nací en la... Ahora sí en la cunicultura, desde que está mi papá. ¿Es cunicultor de cuna casi casi? Sí, más que nada. ¿Siempre de gigantes o...? Sí, puro gigante de Flandes. Entonces, ¿a usted sí le tocó ver ejemplares más grandes de talle y peso que los que tenemos hoy en día? Sí, yo los vi grandes. Antes había de 12 kilos. Mucha gente dice que hay de 12 kilos, pero yo ahorita ya no los he visto. Antes, antes era. Ahorita es ahorita. Y ahorita lo que importa es... El presente. Exactamente. Y para qué vamos a hablar tonterías. Entonces, yo lo que veo es que es una persona derecha. Así debe ser. Lo que me agradó, tenemos minutos de conocernos de forma, bueno, horas. Sí, sí. De forma, pues ya física. Y veo en usted una persona correcta que quiere apoyar a la cunicultura y quiere apoyar a los cunicultores. Entonces... Efectivamente. Totalmente de acuerdo en los valores que nosotros también tenemos allá en Granja León, en el canal de Cunic. Y, pues, esperemos esta no sea la única visita. Así. Realmente veamos cómo fue la evolución de los ejemplares que tal vez ahorita veamos pequeños, como esa de seis meses. Ya en, no sé, en un año ver cómo ya es toda una reproductora. Esa coneja que les enseñé de esa, de seis meses, es hermana de padre y de madre de esta. ¿De esta? De esta. De esta. Ah, ya. Es hermano, ese también es el que se va a llevar el médico. Algo que también es muy bonito es ver un ejemplar con el pelo bien definido. Claro, sí. Hay grises claros, o muy claros, o muy subidos de tono. Sí. Y aquí podemos ver que está, por si que en el punto exacto. Sí, sí, sí. Creo que cuida bastante lo que es el color en sus ejemplares. Sí, que sean uniformes, más que nada. Y lo que me gusta de estos animales es que la base de la oreja es muy ancha, es muy ancha, muy carnosa, muy carnuda. Si nos hace a favor de sacar un, o sea, si quiere metemos esta para que no vaya a molestar al gazapo, y sacar un gazapo para que le enseñe a la gente lo que usted observa para dejar un pie de cría. que dice, sabe que esto, la verdad, es algo que me, que me agradó, o que, que me llama la atención, o es una característica para, para quedarme con, con el que quiere cría. Qué bonito está. No sé si me hace favor con el que usted quiere.